La familia de Jesús Eduardo Álvarez Castro, asesinado el pasado 4 de septiembre, clama justicia para que su muerte no quede impune. Pues nosotros estábamos en el frente de mi casa y él estaba sentado en la moto y pues nosotros estábamos hablando, compartiendo un rato. Ahí los dos, él no tenía mucho, había llegado como 10 minutos y nos estábamos fumando un bareto, ¿verdad? Y nos estábamos fumando el bareto ahí los dos hablando, él contándome como él iba en la moto y como él vende butifarra, que iba ahí al río en la tarde a vender butifarra y en las mañanas iba a trabajar en mototaxi. Bueno, estábamos fumando y el rato que tenemos, tenemos como 20 minutos ahí, fumando ahí. Ya cuando el bareto ya se está acabando, yo veo donde viene el vecino entrando de la cuadra así, para la casa de él viene duro y apaga las luces a mitad de cuadra. Cuando él quiere llegar, ya yo apagaba el tabaco porque yo era el que lo tenía en la mano. Yo lo apagué, lo pisé y cuando ve que él llega y se baja y parquea la moto de frente en la casa de él sin medir palabras, sin decirnos nada. Él cuando saca la pistola, yo todavía me quedo ahí pensando que iba a dialogar con nosotros, a decirnos algo, a hablar. Pero nada, se baja, saca la pistola y le pega el tiro a Jesús en el pecho, el amigo mío, el que estaba conmigo. Por este hecho fue capturado el ex militar identificado como Mario José Cuello Pacheco.